¿Ya? De tu vida Sabes tú, mi cielo Que yo estoy Contigo, señor De que tú no puedes A mí me llores Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sepan más De muy, muy bien Solo rincón Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Y nunca deduzco Que es verdad que la conmigo Es una fuerza que la conmigo No te guarde Si no, es verdad que la conmigo No te guarde No te corte No me llores No me llores No te guarde Una y otra vez, una y otra vez Siempre podrás Aunque ya no se dan más, la voy por mí Solo rindo, yo tanto no tengo nada que decir Eso es peor, porque extraño, también te extraño Loca de duda, que es verdad que la confundí Es la suerte que es como cuando ya no se ve Loca de duda, que es verdad que la confundí Loca de duda, que es verdad que la confundí Take a picture of you, not me Gracias